Bienvenidos a un avance de nuestra novela café con aroma de mujer. Lucía le dice a Lucrecia que si está confirmado que Sebastián y Carolina andan en Santa Marta. Lucía le dice a Lucrecia que apuesta a su vida, que está totalmente segura que Sebastián y Carolina están juntos, que ya tienen prueba de todo lo que le está diciendo, que en los lugares que supuestamente están no aparecen. Sebastián le pide al Dr. La Torre que alice todos los documentos para el proceso de la separación con Lucía. El Dr. La Torre bastante sorprendido le pregunta a Sebastián que qué pasó. Sebastián le dice que las cosas entre ellos dos nunca han funcionado. Gaviota muy feliz le dice a Carmenza que se va a ir con Sebastián. Su madre se siente muy feliz de que todo se esté dando. Sebastián le cuenta a su hermana Marcela que se va a ir con Gaviota. Ella le pregunta que cuándo. Él le dice que apenas se encuentra alguien de confianza que lo reemplace en Café Sport. Y Lucía deja claro que no se separa de Sebastián. Que si a Sebastián se le ocurre decirle que se separan se las pagará y que el precio será muy alto. Hasta pronto sigue viendo Café con Aroma de Mujer. No olvides suscribirte y activar la campanita.